Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos mis niños. ¿Cómo amanecieron? Muy bien, en esta mañana fresca, que todo salga muy bien. Espero que en casita estemos muy contentos, muy relajados y también, sobre todo, con mucho entusiasmo, porque vamos a iniciar nuestra clase de exploración y conocimiento del medio. Estamos en la clase de exploración. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que se titula las estaciones del año. Y precisamente, ¿verdad? Estamos hablando sobre cuatro estaciones que tú ya conoces que son primavera, verano, otoño e invierno. El movimiento de traslación de la Tierra es un movimiento de este planeta alrededor del Sol, ¿sí? Va girando alrededor del Sol, que es la estrella central del sistema solar. La Tierra describe a su alrededor una órbita elíptica, ¿sí? El movimiento de traslación se origina las cuatro estaciones del año y están determinadas por la inclinación del eje de la Tierra. Y también vamos a ver que el movimiento de la Tierra gira alrededor del Sol y se llama movimiento de traslación. ¿Cómo se llama movimiento de traslación? Repítelo. La traslación de la Tierra es el movimiento de este planeta alrededor del Sol y se llama traslación. Bueno, el movimiento que la Tierra gira alrededor del Sol se llama traslación y al dar la vuelta al Sol completita, tarda aproximadamente un año. Bueno, antes se creía que la órbita era redonda. Pues no, es un poquito en forma elíptica, ¿sí? En forma de elipse. Bueno, como ovalada, ¿sí? Bueno, gracias al movimiento de traslación y la inclinación del eje de rotación de la Tierra tenemos las cuatro estaciones que son primavera, verano, otoño e invierno. Bueno, vamos a ver una característica de cada una, que es muy importante. Bueno, decimos que también la primavera y el verano representan el periodo del año de los días que son más extensos y que las noches, ¿sí? Y también que el otoño y el invierno es lo opuesto. Bueno, vamos a ver un poquito sobre la primavera. En la primavera aumenta, ¿qué cosa? La temperatura y las plantas reverdecen, ¿sí? Reverdecen y todo bonito. Bueno, en la primavera pues se dice que es, eso es en la característica, que todo lo vemos bonito y las flores y las plantas. En verano, altas temperaturas, temporada de huracanes, ahí sí hay que tener cuidado. Otoño, el clima es fresco y la mayoría de las plantas se seca. Ahí ya hay cambios por el invierno, por las bajas temperaturas y los árboles quedan sin hojas. Bueno, en cada una de ellas tiene una fecha relevante, ¿sí? Del veintiuno de marzo hasta el veintiuno de junio, ¿verdad? Son tres meses, marzo, virgo y mayo, en donde en la primavera todo se ve verde, bonita, las flores y el campo y todo. Bueno, en la estación del verano, aquí, ¿viste? En la estación del verano, la característica es que porque hace mucho calor y las altas temperaturas, la más caliente se dice que es la estación más caliente, la de verano. Bueno, entonces en todo el año y en ella las temperaturas, las temperaturas en verano son extremosas, muy, mucho calor y altos niveles, bueno, de la temperatura. Los días son más largos y más largos que las noches, así que podemos jugar más tiempo y podemos ir a la playa y podemos disfrutar. Bueno, entonces la segunda estación del año, que aquí estamos también, en la otra estación del año, en, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de otoño. En otoño, en otoño sus días ya no son tan largos, ya no son largos, a diferencia del verano, ya no son tan largos. Y aquí las noches, las noches, las noches son las que tienen mayor que duración, muy bien. Entonces las noches duran un poquito más y podemos dormir un poquito más. Bueno, en el otoño, ya vamos, en el otoño, ¿verdad? Las temperaturas bajan y las horas de los, y las, por ejemplo, las temperaturas van bajando. Pero ¿qué va a repercutir? En que los árboles, árboles, pues las hojas caen y se caen las hojas como de manera de adaptación, ¿para qué? Para un nuevo cambio, que es el frío, el invierno, ¿verdad? De manera que la adaptación de los árboles y las plantas, las hojas se caen, ¿sí? Es porque se acerca el invierno. Y la estación del invierno es la más fría, la temperatura desciende hasta grados bajo cero en algunos lugares y arranca después del otoño. Bueno, entonces la primavera es la más hermosa porque pues está colorida, está colorida y es la estación más hermosa del año porque todos podemos ver las flores y sobre todo las flores, las plantas, todo bonito. Bueno, ¿qué son las estaciones del año? Las estaciones del año son cuatro periodos en los cuales ciertas condiciones climáticas se mantienen durante aproximadamente tres meses cada una y se denominan primavera, verano, otoño e invierno. Entonces, vamos a ver un poquito de nuestro libro, estamos en la página 44, las estaciones del año. Vas a dibujar cómo se ve la naturaleza durante la época del año que más te gusta, ¿sí? Tú vas a hacer un dibujo tan bonito y por favor ponle mucho color para que se vea muy bonito tu dibujo. Pega abajo en el punto 2, pega una imagen que representa el movimiento de traslación, como te digo, el movimiento de traslación que realiza, dice, el movimiento de traslación de la Tierra es el movimiento que está de este planeta alrededor del Sol y es la estrella central del sistema solar. Así que hay que recortarlo. Si no tienes recortes, pues dibujalo, ¿verdad? Vamos a repetir aquí el parrafito. ¿Sabías? ¿Sabías qué? Cuando la Tierra gira alrededor del Sol, se produce el movimiento llamado traslación. Y es el que da origen a las estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno. En la página 45, aquí vamos a trazar una línea y vamos a unir de acuerdo a lo que te fui explicando, ¿cuál crees tú que sea invierno? A ver, vamos a ver, vamos a buscar invierno. Está muy fuerte el calor y vamos a la playa, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos a unir cada estación con el dibujo que le corresponde. Muy bien. Y en el punto número 4, vas a dibujar cómo has visto los árboles en cada estación del año. Y por ahí, recuerda que hay una estación que todo se queda, el árbol, así como está en la imagen. Si no, hojas. Así que vamos a dibujar muy bonito y vamos a colorear porque es muy bonito conocer mucho más y estamos aprendiendo sobre las estaciones del año. Y espero que en casita también logres hacer tu trabajo muy bien. Vamos a leer, dice, cuando la Tierra, todos juntos, cuando la Tierra gira alrededor del Sol, se produce el movimiento de traslación. Muy bien. ¿Quedó muy claro? Nos vemos a la próxima y recuerda, hay que cuidarnos mucho. Aliméntate sanamente. Adiós.